Bueno, en el libro viene el going to. El going to sirve como futuro cuando vemos es un plan, ¿vale? Yo ya sé lo que voy a hacer, lo he planeado y uso el going to. I am going to... voy a... kill you. Te voy a matar. ¿Vale? Going to kill you. Una frase de... típica de película de... de acción. You're going to die. Lo mismo. Vas a morir. You're going to die. He's going to... ¿Qué va a hacer él? Se va a caer. Que te vas a caer. Te vas a caer. Él se va a caer. Ella va a probar. It's going to... si yo veo que el cielo está lleno de nubes grises, ¿qué digo? Va a llover. It's going to rain. Vamos a ver, tenéis que cuidar la pronunciación. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar la pronunciación? Decídelo por rato. Os vais a Inglaterra, como Carmen. Yo voy a ir. Tú no habrás estado todo el rato hablando con tus compañeros, ¿no? En español. No, porque no me traen con alemanes. Menos más. ¿Cómo tiene que ser? Vamos a ver. Ya no sé si sale un Superman. Bueno, Superman no. El hombre de acero. Mi padre estaba viendo. Y me la tragué entera en inglés. Enterito. De principio a fin. Por supuesto. Tengo 42 años. Tengo... ¿Qué subtítulos? Tengo 42 años. Pero ya la misma vez. Mmm... ¿Otra vez en inglés? Bueno, ve. Ya lo he visto. Que yo ya sé inglés. Que no... Que... Claro, yo también sé inglés. No, no. Pero yo sé inglés de que veo las películas y me entero de todo. No, yo me entero de algo. No de algo. Yo ya los subtítulos... Eso fue hace 20 años. Que veía los subtítulos. Ya no me hacen falta. Pues yo necesito las dos. Pues claro. Claro, normal. Pero... Pero ya no entiendas. Hombre... Leyendo los subtítulos... Leyendo los subtítulos... Pero ya no entiendas. Ya bueno. Sigue, sigue. Que no vale como una película. Que no vale como una película. Y luego yo me aprendo las frases de las películas. Y me quedo con ellas. No me quedé con ninguna, ¿eh? Del hombre de acero. No me quedé con ninguna frase así porque no... No. Me acuerdo de películas como Terminator. I'll be back. ¿I'll be back? I'll be back. Volveré. Terminator. I know Kung... Digo Terminator Matrix. I know Kung Fu. Pero... I know Kung Fu. ¿Va a llover? ¿Qué vamos a hacer si jugamos un partido fútbol? Si jugamos... Vamos a ganar. We're gonna win. Hoy, chicas, voy a ganar un partido fútbol. Seguro. Vais a perder. Ellos van a qué? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo es negativa? Te voy a dejar vivo que hace más daño. Como en la última de Batman, que no lo mata. Lo deja destrozado de la espalda y tirado. Dice... Te mataría, pero no te voy a matar. Ay, ay. Para que veas cómo Gotham desaparece. Break you. Break you. Yo... Tú no vas a morir. Típico. Frase cuando está... Le han pegado un tiro al amigo. El amigo se está muriendo. El otro está así. Pues no lo ve que está blanquito y ya está echando sangre. Mira la marcha de sangre que tiene detrás. Siempre dicen... Chiquillo. Sígueme mirando. Sí, sí. No vas a morir. No le digan morir. Y le vas a vivir. Pero le digan no vas a morir porque es que no. Es que se vaya. Dale esto, Adrián. Dios mío. No quiero morir. No siento las piernas. Él no va a probar. Bla, 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 bla. En interrogativa, ¿cómo es? ¿Qué es lo que explica en este tema? Cambiando. Es que sería... ¿Estás a casa? Ya está. ¿Am I going... To marry? El viernes. ¿Me voy a casa yo? Pues no sé. ¿Estás a... No. Ahora pongo eso. ¿Estás a... No, no. Gina, Arkadá. Salud de baile. Gadi, chivana. ¿Vas a estudiar? Barbacete. O sea, es que si dices going to, tienes que decir el verbo después. Por ejemplo. ¿Y si going to go to? Chiclana. Primera cosa. Primera cosa.